Tengo que cerrar mi Fortnite a un toque, ahorita entro, dame un segundo, ahorita entro, dame un segundo, ahorita entro, dame un segundo, tengo que arreglar este tema del lag, jodan, tengo lag, ya, ahora si entro, espérate, sale y vuelve a entrar nomás, es la única solución que hay. Una vez lo mandaron a sacar copias en el colegio, y se agarró, mandaron a sacar copias en el colegio, y se agarró todas las patas de las copias en el colegio, pero esa va a la espalda, porque te quedan más en tu colegio, y se fue a jugar Rakim, ya estoy, eh, ¿me mandas, Inbai? Invítame. Bien, 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 bien algún amigo que lo hayan mandado a Maranguita? Ah, no lo pongo en pública, ¿no? A mi primo, a mi primo la mando. Yo tengo primo, weón, en Maranguita. ¿Y qué es Maranguita, por ejemplo? ¿Qué es? O sea, ¿qué clases de...? Hay de todo, weón, de todo. O sea, si eres menor de edad y, por ejemplo, matas, te vas a Maranguita o vas a... vas preso de frente. Este aún me ha visto cara de policía, de ministerio, que yo sabré... Pero si tú tienes primos que están en Maranguita, pues, weón. ¿Tú has preguntado primos o sabes quién están ahí? Me has dicho. Pero tú tienes más información que yo, pues, weón. Y tú me has dicho eso. Simplemente lo mandaron. Mis primos lo mandaron para que lo castiguen, weón. Lo castigaron, burratero. Sí, bueno. Ya. Eres una gorda concha. Pero te pregunté algo. No, solo que no... No sabes. Ya. Ya. ¿Por qué no se ha estado? ¿Por acá no? Ya inició algo. Creo que solo es un tiempo. Cuando te cumple mayor de edad, te mandan al final. Creo que no voy a decir. Todo acá, weón. Abuelo concha. Porra concha. Porra concha. Ya. 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 ¿Ya comenzó? ¿Ya comenzó? Sí, 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 sí. Ah, tenemos que subir, ¿no? Verdad, son liadas. Pesta mierda. Ya, que se traes, cabrón. Obvio. Puta, subar. Casi me caigo, weón. ¡Ay! Me caí. Ni bien dijiste eso, casi me caigo, weón. Sí, sí, weón. ¡Cuncha tu madre! ¿Qué humano? ¿Cómo only up tengo que subir otra vez? Sí. Pero me he caído mucho más abajo de lo que estaba, weón. La madre. La madre estaba difícil, weón. ¿Qué pasa? ¿Cuándo hicimos eso, eh? Uy, pesta la mierda. ¿Cómo me caigo de nuevo? Oh, gordo. ¿Tú sabes que hay un brother que me para tomando clips cada vez que me paro de mi silla? Sí, te topiro, te topiro, te topiro como cien veces, weón. Hoy tienes un culo bien feo y negro, ¿eh? No, es que no es que esté cochino. Escúchame, no es que esté cochino. Es que son pelos, peo, weón. Feo culo, mierda. ¿Me mandaron esa, weón? Ah, suma. Ah, ahorita, weón, es que es feo juego de mierda. Oye, este juego es muy horrible, weón. O sea, tengo un pelo peludo, pez, weón, ¿no? Un culo así, peludo. Un culo peludo. Normal, pero... ¿Tú no tienes pelos en el culo? No, hermano, estaba muy difícil, weón. No, es que escúchame, en el OnlyUp, cuando saltabas, el chivolo se agarraba con las manos, ¿me entiendes? Acá no. Ah, sí se puede, sí se puede. No, no, no se agarra con las manos. Sí se puede, doble espacio, doble espacio. Ah, doble espacio. No sabía, pero a veces. Ah, ya. No se agarra, que abuso, mano. Tienes que agarrar... A ver cuánto salta, a ver. A ver cuánto salta. Pero cae lejos, que gorda, voy a caer cerca, a ver. A ver, uno, dos. Ah, ya, es con paciencia, esta huevada. All right. Con paciencia, esta huevada. Estaba saltando como huevón, como corriendo. All right, esto fucking easy, bro. Oye, esta hueva del tubo. Agachado, agachado. Madre, dos. Ya, después de esto vamos a jugar lasers, ¿no? Sí. Vamos a jugar PvP. Chaka no juega las lasers, huevón. Él no juega eso. Es de... Una huevada. Básicamente es como un lead up, ¿verdad? Pero esquivando lasers. Ahí se va explotando ching, machaca. Como las películas así de robo. Ay, ya te cae, te cae, te cae. Como las películas... No, 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 no. Me jodas. Así he visto, así vive YouTube lo que están jugando. Eso es más antiguazo, ¿no? Hácelo, 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 hácelo. Oye, no te puedo creer que esta hueva existe. Este juego de basura de mierda. ¿No te has caído? Sí, güey. Oye, ¿a qué lo quitamos, ah? Es muy fácil. No es fácil. Es muy fácil. Estoy con el gordo ahorita. Gordo, estoy abajo tuyo. Muy fácil. ¡Ah, ya! Este juego es tener paciencia nomás. Obvio, estoy con mucha paciencia, bro. Ah, ya. A ver. Soy una persona paciente. Ay, güey. Una persona equilibrada con el mundo. ¿Te parece que volví al mismo lugar, gente? No, no, no volví. En el mismo lugar, güey, güey. Es el mismo, gordo. Mira abajo. Es el mismo. ¿Esta huevita es otra cosa? Yo primero, güey. ¿Y? Claramente había subido, güey, güey. What the fuck? No, no. Ay, pase. Gordo. Ahí sí corre, ¿no? Sí, sí corre, corre. Ahí está, güey. ¡Puta! ¡Huevón! Yo estoy con el gordo. ¿Dónde me fui? ¡Puta suave! ¡Pare, abuelo! ¿Dónde está, chaca? Abajo. De inicio. Ay, bro. ¿Dónde está? ¿Dónde está, gordo? Vamos arriba. ¿Qué piso? Acá, acá, ¿qué hacemos eso? No, gordo, acá. Mira, mira. ¿Ah? Es acá y salgas el tren. ¡Pu*****! ¡Pi*****! ¡Pasó, gordo! Mira esto. Ay, no es corriendo, no es corriendo. Acá no es corriendo. Acá sí. Ahí es caminando. Ay, gordo, ¿qué hiciste? Ahí está, ahí está, ahí está, rey. Escúchame, abuelo, no, no subas corriendo. Subo caminando, siendo más piola. Uy, me caído. Es algo que pasa conmigo. ¿Qué haces, bro? Nadie se río, bro. Nadie se río. Estamos muriendo, ¿qué hablas? Dígame, nada. Están muriendo. ¿Qué the f***, man? Ya, hagaso, voy a venir acá. Es difícil de que le... Yo te primero, bro, ahí sí, yo. ¿Has corrió o ha sido mal? Corrió, correo. Acá. Ah, lo mismo, lo mismo. Ay. Ay, Dios mío. Tengo miedo, ¿por qué que es abajo, bro? Ay, Dios mío. Tengo miedo. Uy, se tumbare. Cordo. ¿Dónde estás, abuelo? Tan c***o. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Hay checkpoints? No. Sí, a ver, checkpoints. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Creo que es el otro lado, ¿sí? Tengo que hacer. Tengo la guarda derecha, ¿no? Casi me c***o, abuelo, ¿viste? No lo mismo, abuelo. Uy, yo me c***o de piso, yo ya aún. ¿Dónde es eso? ¿A la izquierda o derecha? Por ahí va, se luce. Por acá, por acá, abuelo. Ay. Tiene que saltar, ¿no? Sí, soy bien. Luego de acá. Puta, acá es. No, no, no. Estoy saltando, mamá. No, abuelo. C***o, madre. Cordo. Ay, ¿por qué se siguen? Ay, me caí, chaco. No. No. No te lo corto. Abuelo, me caí desde abajo. No, no te lo corto. No te lo corto. No te lo corto. Su madre, bro. Ah, seguro. Y lo peor es que estaba fácil, bro. Ahí estaba fácil, ¿no? Me caí de huevo. Ahí, bro. Ahorita llegó fácil, ya. Empecé por el buff, bro. Cuando chapas el buff, sé que es el bloqueo en el resto. Bueno, el día. ¿Te caí hasta level 1, gordo? Sí, huevo. No te veo, ¿no? Es que pasa si se deben tener estos buenos que han puesto. Puta. ¡Uy! No, vete a la... Concha, no, 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 no. Oye, ese árbol, eso. ¿Por acá? Es una mierda, huevo. Concha, separe. Abuelo, no puedes caerte. Tú eras gozo en esta guaga, ¿verdad? Sí, pero... No, no. Cuando jugaba con el chibolito, pe, no con este personaje que, no sé, huevo. Más bruto. Puta madre, huevo. No, gordo, me caí, pero no me caí tanto. Me caí al lado. Gente, acá... Por ahí no vayas, abuelo. Por ahí no vayas, por ahí no vayas, por ahí no vayas. Por ahí es difícil. Gente, oye, ¿cuá? Ah. ¿Qué pasa? ¿Por dónde vas tú? Por acá, pues. No me vas a caer sensor. No, no, tienes que correr, no. Hay tres caminos. Tienes que volver ahora. El Steam hay para que jueguen con el chibolo y en parte. Dicen que no se puede jugar a Only Up porque en parte, en Steam, abuelo, no han cambiado. O en chibolo. Sí, pero créeme que no es lo mismo, ¿ah? ¿Por qué? Lo intenté jugar y no es lo mismo, no es lo mismo. ¿En parte? En parte. El Only Up, el... Puta, el Only Up, el primer juego, violaza, pe, juegón. Pero esta segunda parte de Only Up no me gustaba. ¿Pero hace el chibolo o con qué se le va? ¿Cuántas veces te caíste ahí, abuelo? Es con el chibolo, como cinco. El chibolo es como... Ya ha crecido, ¿me entiendes? Ya no es un chibolo, es un adolescente. Madre, me voy. Yo no me caigo, gordo, te diré. Estoy arriba, ¿sabes? Soy un chibolo virgen. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Un virgen. Uy, weón, ya está. Ya me había caído. ¿Dónde está la...? ¡Ay! Uy, casi me caigo, weón. Casi, casi. ¡Ay, qué miedo! ¡No, me! Me caí un balón por ahí. ¿Eres tú, gordo? Vieja. No me caí, ahora sí me caí. No, no. No, no. Gordo. ¿Te atabajó? Gordo, me voy atrás tuyo. Yo sí estoy arriba, muchachos, ¿sabes? No lo conozco, no lo conozco. Bro, what's up? No lo conozco, lo que es el trabajo. Bro, what's up? Esto es el guantano, mal guantano. ¿What, bro? Ahí voy, bros. Ahí voy, bros. Ay, cuchazo, mal. El sexo. Está pasando el toque, bro. Pásala, pasa. Mata, ya. Titi. Ah, huevo. Oh, ¿ustedes han estado acá donde está el agua? El agua está, vamos a salir del agua, huevo. Estamos arriba, huevo. Hemos caído, me caíes el inicio. Estamos cerca, gordo. ¿Dónde me montas? Ya. ¿Tiene un buen acuerdo para llegar acá? ¡Estoy llegando! Oh, sí, baby. Estoy asado, gente. La voy a tener que pasar rápido, ¿eh? Porque estoy molesto. ¿Dónde está? Disculpe, yo quería jugar un poco más lenta para que ustedes lleguen, ¿ya? Pero voy a tener que usar mis protips. De verdad, ¿eh? Estoy molesto, de verdad. Yo he jugado esta guada, pero yo había torneo en la uni de esta guada. ¿Ya? Así que, huevo, estoy pasando la rápida. ¡No, no, 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 huevo! ¡Ey, cuchazo, madre, mi corazón, huevo! De verdad, de verdad, no es broma, gente, no es broma. ¿Qué? Soy un propiedad de esta. ¿Pero acá se puede subir? Soy un propiedad de esta. ¿Me he equivocado? Ay, no se puede subir, pero ¿por acá se puede subir? ¿Ya gané o qué mierda? Es muy propiedad. ¿Dónde estás, ven? No sé, ¿dónde mierda estoy, huevo? Ya gané, ¿no? Estás ahí, ya gané. No, escúchame, no sé cómo hago para subir. No sé cuál es el camino. Pero ve por arriba, que si ve, checa arriba y de ahí debe haber un camino. ¿Dónde estás? ¿Me estoy yendo? ¡Puta por ver el chat, concha tu madre! ¡Oh, oh, oh, oh! Lo averigüé, lo averigüé. ¡Anda, me puse a ver el chat y me caí! Lo averigüé, lo averigüé, lo averigüé. No vale el chat, le doy, no vale el chat. ¡Ay, concha su madre, c... En un lugar, ¿llegaste al agua que está en un árbol? Ya, 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 ya hace rato. Estoy yendo de nuevo porque no he caído. Abuelo, cuidado con los zinadores. Esos zinadores son pendejasas. ¡Uff! Ya, ya, todo a esperar, todo a esperar. No me caigo si bailo, ¿no? Oh, sí, baby. ¡Ah, eso es mi corazón! ¡Ay, mi corazón, huevo! ¡Ay, mi corazón, huevo! Primero, un malicito, un malicito. Para relajarnos. ¡No haces otra saca! ¡Creo, huevo! ¡No te caes, no te caes, fue esta huevada! ¡Uff! ¡What?! ¿Por qué muy rápido, gente? Escúchame, se puede pasar, se puede pasar por esta huevada de las... ¡Suelta tú, suelta tú, suelta tú! ¡WTF?! ¡No, ya, 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 ya fue esta huevada! ¡No quiero jugar, huevo! ¿Te caes al inicio? ¡Sí, huevo! ¡Ah, ya fue, ya, no! ¿Vas a subir junto? ¡Puta madre, huevo! ¡Vete a la mierda! Cuando te caes, te la bajan, ¿no? ¡Estaba arriba, en la cima! ¡Estaba en la puta cima! ¿Oye, estos juegos deberían haber checkpoints, abuelo? ¡Sí, huevo! Es muy estresante caerte de puta... ¿Dónde estás, abuelo? Estoy yendo, lento, pero seguro. Yo llevo la filosofía de la tortuga a todos lados, jodón. A cualquier juego. ¿Tú sabes que la tortuga venció la liebre por paciente, no por rapidez, ¿verdad? Derecha, izquierda, abuelo. Derecha, izquierda. ¡Puta, a ver! A ver, la filosofía de la tortuga. La filosofía de la tortuga me dice derecha. Oye, escúchame, hay que jugar, hay que jugar, eh... ¿Láser, se huele? Ya, bueno. ¡Tú, joder, joder, joder! ¡Tú, joder, joder! ¡Tú, joder, joder! ¡Tú, joder, joder! O jugamos 2 vs 2 forner. ¿Cómo dices esto? 2 vs 2 forner. 2 vs 2 forner. 2 vs 2 forner. Ya, ya, 2 vs 2 forner. Espera, espera, espera. Un tacón toque. No, espera, deja subir, deja subir. Pero bueno. Ah, bueno, cuidado con los inodores. Son pendejos. Que, que, eh, hay que hacer los inodores, no entiendo. Joder, malo. Ah, en este juego de mierda no se puede correr, huevo. Un... Como un body log, huelo, cuidado. Mano. Ah, claro. En este juego de mierda no se corre, mano, huevo. ¿Qué se hace? Se corre. Ay, huelo. Ay, casi. Estás tenso. Un malecito, creo. Mano, macho. Escucha, ni hay que querer ver. Super, su. Ven, gordo. Me cae, me cae, me cae. Sube, sube, sube. Oh, esta huevada es interesante. Ya me acordé de por qué no jugué en Leon y A, huevo. Viejo, esta huevada es para gente paciente. No más, tranquilo. ¿Cómo puedes? ¿Te imaginas que te caes por el baile? Te vas a dormir. Ya, gordo. Go, 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 go. ¿Te caíste? Checa atrás. Oye, pero el láser nos hace renegar también, huevo. ¿Quieren jugar esa huevada? Venga, 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 venga. No, espera, espera. Hay que subirnos, tranquilo. Abuelo, no salgas acá. Vamos a la casa mejor o no. Acá tenemos que saltar al medio, porque si no te caes. Vamos a la casa, vamos a la casa. A ver, salte, salte. Su... Ya estamos, huevón. ¿Ya? Vamos por ahí. ¿Por dónde? Por ahí. ¿Por el árbol? Sí, tenemos que ir al centro. ¿Ves el centro, no? ¿Ves el centro? ¿Llegamos saltando? A ver, estamos acá arriba. Estamos acá arriba. ¿Y estás sprintando? Ya es sprinta. No, ahorramos. Ay, qué mierda. No, sexo. Abuelo. ¿Te caíste, abuelo? No, sexo se cayó, huevón. Feta. No, el abuelo está yendo tranquilo. Mi abuelo está que se burlan a nosotros. La filosofía es la tortuga, pego, huevón. Abuelo, ¿cómo vas a pasar ahí? No sé. Abuelo, espera, 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 espera. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Conmigo. Ay, cabrón, huevón. Ahí, ahí, llevo. No. Ahí veo algo para saltar. Pero será para saltar. Ya, abuelo, escúchame. Ahí yo también me caí. No tomes velocidad. Espérate, espérate. Espérate, estoy llegando, estoy llegando. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Yo veo, yo creo que encontré el camino. Ahí yo veo entre las ramas. Espérate, abuelo. Como un coco gigante como para saltar. ¿Será ahí? Si, ¿no? No sé. La filosofía de la tortuga me dice que es por ahí, a ver. Espérate, abuelo, espérame, mejor, espérame. Está poniendo, está poniendo. ¿Dónde estás? Ahí, me caí, gordo. Ahí voy a llegar. Qué jodas, pedo sexo. Qué jodas, espérame. Si tú te caes, me caigo también, ¿eh? Espérame, espérame, para abajo. Ahí voy yo. No. Espérate, me caí en un checkpoint. Me caí en un checkpoint. Normal, normal. Espérame. Qué jodas. Sube, abuelito. Te espero, te espero. Vamos juntos, vamos juntos. Te espero abajo, sexo. O arriba. Arriba. Pero, ¿no es ahí? ¿No es ahí? Venga, abuelo. ¿Dónde estás? Sube por la piscina. ¿Dónde estás, gordo? ¿Dónde estás? Ya has subido. ¿Estás subiendo? No diría que estás caído, gordo. Si, ¿tú? Está marco. Qué pego, gordo, para subir. ¿Quién se coño? Sube, abuelito, sube, sube. Escúchame. Sí, se me ha... No, abuelo, sube, toquenme. Estoy acá nomás, arriba. Escúchame, es que juega otra cosa a veces o nada. Fortnite 2, sube. Espérate viejo. Abuelo, ahí tienes que bajar. Tienes que bajar, abajito, al primer piso. ¿Al primer piso? ¿Cómo que al primer piso? Ahí, baja, baja. Ahí, 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 ahí. Ya entiendo, ya entiendo. ¿Por qué ahora estoy acá? ¿Dónde está? Ahí veo, yo estoy cerca, estoy cerca. Uy, ¿me puedo morir por falta de oxígeno? Sí, 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 sí. Ya, vamos, vamos. Gracias, vamos. No, no. No, no, no. Ay, menos mal, papito. Lindo. Qué lindo, qué lindo es el señor. Lindo. Y ahora, ah, 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 ah... Uh, qué lindo es el señor. Lindo. Venga. Cuéntate, cuéntate que el forno se tomó el tiempo. Hace esta, abuela. Escúchame, la paciencia. La paciencia. Escúchame, hay que quitear nomás. Espera, espera, espera. Venga, viejo, que pasa. No, no, no. Casi, casi, casi quiteamos, casi quiteamos. Oh hermano, me da co... No te lo vuelo, no te lo vuelo Delicísimo Hay que jugar, hay que jugar El dorso off de Fortnite Espera, espera, espera No, no, es que escuché, estamos todos abajo, primero vamos a bajarla Todos, todos, todos O nos metemos un dos tita, abuelo Para dormir ya Un dos, un dos, un dos Ya está bueno que nadie podía pasar, ¿no? Y yo lo voy a poder pasar, mire Hay uno Un dos tita creo que jugar, eh ¿Has jugado hoy día? No Pude pasar, pude pasar el puto camino, me voy hasta arriba Hugo, ¿pero vas a ser tu primer dota del día o de la semana? Del mes Eso es abusivo, mano Mira Yo... Yo tengo que jugar dota en stream Pero después de haberme jugado cuatro dotas off stream O tres dotas Ya, un dos, dos forne Creo, creo, creo Yo creo ¿Vas cargando? ¿Cómo va a ser los teams? Ah, la mierda, qué asco, weón Espera, viejo, estoy ahorita en la cima, ¿por qué me quieres botar a la cima? Si estoy en la cima Mira, vamos a balance Llegué a la Season 2, weón Vamos gente Nosotros lo podemos lograr Pero yo creo Hay que balancear nomás la gente Escúchame, Sexo, tú tienes que ser conmigo Porque ven y juegas mejor que yo y tú juegas mejor que Chaka Oye, qué mierda ¿Qué hablas? ¿Tú juegas mejor que yo? Sí, obvio Yo y Chaka somos... Hay que rotar Osito juegas mejor que yo Claro, pues te digo, o sea, Osito juegas mejor que tú y ven y juegas mejor que yo Entonces yo... Ya, vamos, vamos a ver Creo, Sexo Ya, pues ya creí yo Abandone Abandone a ese juez mía, mejor Chaka Nooo Tampoco Su madre, weón Sálganse, sálganse Sálganse, weón Dios mío santo Ya fue, weón No lo puedo creer Llegó 2 versus 2 2 versus 2, nomás 2 versus 2 No, entonces 2 versus 2, a ver 2 versus 2 No te cerro en Perú Bueno, yo me acuerdo en stream, sí, gente Pero tengo que jugarme como te digo Dos o tres votos de off stream, vamos Si no, voy a apestar a culo Este es, no No me gusta apestar a culo en ningún juego Porque soy un animal competitivo Ya, porry, porry, porry ¿Y por qué en Fortnite, weón? ¿Ah? En Fortnite, sí En Fortnite, mira el pincho Cackeo O si manqueo Mano, ¿te importa si manqueas en Fortnite? No ¿O te lo tomas en serio? A mí me da el pincho, a la verdad Aunque me jode un poco Tengo que aceptar lo que me jode un poco Porque soy un animal competitivo ¿Sabes? Bueno, yo me cago de sueño, la puta madre Entra el toco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, ¿qué arma? No, hay armas ¿Ya estamos con armas? Nosotros No, no hay armas Sin dos armas Pero con las armas que estamos, está bien Ya, con una arma que nos está bien O qué armas centráculos con no hay ¿Qué armas son chupados con chazo madre? 5 soles, ¿no? 5 soles. Que ha sido seria, ¿eh? ¿Por qué no mare? Oye, no es eso. Escucha, pero sin meternos a la casa. ¿Cómo? La idea es frente a frente, pero ese es el que está aquí se esconde, le ven ya ha dado la vuelta. ¿Por qué están construyendo, guau? ¿Qué hacen? ¿Qué? Ya empezó a construir, ya empezó a construir. No construimos, ya. Hostos, soy muy idiota. ¿Qué hacen? Banda, abuelo. Ya, sí construí, sí construí. Ya, cero construcción, cero construcción. Ya, nueve en diez, ¿ah? Para hacer la preta Q, qué gordo. Ya, este igual, ¿no? 5-5 pero sin construir. Ya, ya. Pero dice que hay un mapa para desprecerte, porque si no vamos a morir muy fácil. Pero genial. Está bien, está bien este nomás, cara a cara. ¿Qué pasa? Está bien este, cara a cara. A ver. ¿Qué team somos? Está chapando armas ustedes, ¿no? No, no hemos chapado esas armas, ¿ah? No chapen armas, no hemos chapado nada de armas, ¿ah? Deja como está. No, como está, como está nada más. Ya, abuelito, acá somos, ¿ah? Ah, no, pero acá vamos a tener que construir. O sea, tenemos que bajar y luego construir. Pero voy a bajar por... Me bajé vía, no vale eso, no vale. Me tiré, güey. Baja bolita, mira. No vale, no vale, no vale esto. Hay un güey que quiere entrar al grupo porque nos ayude. Acá se construye, se construye para bajar, ¿no? No puedo, no puedo. Oh sí, baby. Vamos a hacer, abuelito, vamos a acá. Prueben este... Gente, ¿pueden pasar un mapa para poder jugar este? Este está bien, este está bien. Solamente construyamos si no me echamos cara a cara y este que cuente, ¿no? Sí. Solamente para bajar. Pero osito, ¿qué haces? Osito sabe. Está bien, está bien. ¿Por qué van para allá? A ver. A ver. No agarres, estamos bien con los armas que tenemos. Sí. Sí. Sí construí, sí construí, ¿no? Sí. Sí. Máta a los Xbox. El balonador está abujadas. Vas a buscar a los Xbox. Abuelito. Me dejaba un jugo de guns como 0 a 1 a 1 a 1 a 1. Lo disparo. Rec Teresa trá Book. Arratvoväx. El gorro no cuenta El gorro es un bot 1 a 1 1 a 1 Hasta los 5 Hasta los 10 El primero que llega 5 puntos El equipo que llega 5 1 a 1 10 por ronda Este es otra vez 10 5 5 Abajo No disparen No disparen Ya bajamos 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Vamos 10 Hemos bajado 2 a 1 Ni bien bajamos y disparamos Escucha pero tenemos que chapar los caras Que estoy caminando bajando que se disparan Pero viejo tienes que estar atento Pues si es cara a cara No 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 Eso Busca 0 build en la lupa No pero ya normal Que cuando es 0 build hay otro tipo de mapa Es que cuando es el gorro Mapa Yo creo que salimos y creamos una Para que no pasen esos problemas Para que sea mejor Ya Ya no estoy peor con el abuelo No lo voy a meter Ya matalo Lo matalo Lo matalo Lo matalo Lo matalo Lo matalo Lo matalo No me matalo Lo matalo Harap